Otro día más Otro día más Que me está matando No miro sus ojos No beso sus labios Ni escucho su voz Sabré resignarme A su indiferencia Sufriré en silencio Llevaré mi pena Otro día más Sabe que la quiero Y sé que me quiere Si no nos buscamos La culpa la tiene La temeridad Yo le de buscarla Ni me buscará Ni me buscará Si no nos buscamos La culpa la tiene La temeridad Sabré resignarme A su indiferencia Sufriré en silencio Llevaré mi pena Yo le de buscarla Yo le de buscarla Ni me buscará Si no nos buscamos La culpa la tiene la temeridad Pero la culpa la tiene la temeridad La culpa la tiene la temeridad Si no nos buscamos Si no nos amamos Yo le de buscarla Yo le de buscarla Ni me buscará Ni me buscará Si no nos buscamos La culpa la tiene la temeridad Pero mujeres como tú Mujeres como tú Mujeres como tú Mujer ingrata Sabes que te quiero Sabes que te quiero Y tu amor Te mata Te digo Yo le de buscarla Ni me buscará Si no nos buscamos La culpa la tiene la temeridad ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Yo le de buscarla Ni me buscará Si no nos buscamos La culpa la tiene la temeridad Se fue de mi lado Lo dejo Lo dejo Lo dejo a una huella Ya yo no quiero Nada de ti Todo en la vida Tiene su final Yo no he de buscarla Ni me buscará Si no nos buscamos La culpa la tiene la temeridad Olvidarse que no puedo Pero me mata ya tu indiferencia Aunque no es tan Aunque no es tan Yo junto a mí Yo viviré feliz Sin ti Yo no he de buscarla Ni me buscará Si no nos buscamos La culpa la tiene la temeridad Ni me ребен Yo no hay Ni me buscará Gracias por ver el video